hola a todos bienvenidos a otro viernes de youtube tu bebé tiene caries y los dientes superiores son los más afectados en este vídeo te cuento sobre una excelente opción en odontopediatría las coronas de resina cuando se usan coronas las coronas de resina son una excelente alternativa para reconstruir dientes de leche superiores que están muy afectados por caries o por un golpe nos permiten recubrir por completo el diente de leche evitando mayores fracturas o que el proceso de caries avance cuáles son sus ventajas y desventajas las principales ventajas es que son bastante estéticas y sobre todo que no necesitamos desgastar mucho el diente para colocarlas es decir en la mayoría de casos no necesitamos anestesia la principal desventaja es que la resina es un material muy sensible a la humedad a la saliva eso significa que debemos mantener el diente lo más seco posible cosa que en bebés y niños pequeños es muy difícil porque no colaboran mucho yo no sé si esto es gracioso si es triste la otra desventaja es que el material es un poco más caro y no siempre está disponible en todos los países suficiente suficiente y como se colocan el concepto es muy similar a hacer un pastel en el horno los odontopediatras tenemos unos moldes de acetato que es como un plastiquito que ya tienen una forma prefabricada del diente de leche entonces lo primero que hacemos es probamos que ese moldecito se ajuste al tamaño de ese diente luego tratamos ese diente que va a recibir la corona con unos líquidos para que pueda pegar bien esa corona posteriormente rellenamos ese moldecito con una resina blanca y lo llevamos al diente retiramos todos los excesos de esa resina y por último lo que hacemos es que secamos esa resina con una luz especial para acabar como la resina ya está bien endurecida retiramos el molde como si fuera un pastel a veces tenemos que pulir un poquitito esa corona de resina para darle el acabado final y si llegaste desde aquí te ganaste con los consejos finales sobre las coronas de resina si el diente de leche superior de tu bebé se ha roto ya sea por caries o por un golpe pregúntale a tu odontopediatra sobre la opción de colocar una corona de resina con una técnica mínimamente invasiva es decir sin rascar el diente eso sí debes saber que si es un bebé el llanto será la manera de comunicar que no le gusta aunque tú sabes que no le duele si tu bebé necesita un tratamiento de nervio porque la infección ya llegó hasta allí no dejes de ver este vídeo sobre pulpectomías que te aclarará todas las dudas tienes alguna pregunta sobre las coronas quieres que hable de algún tratamiento especial ya sabes te leo mientras les mando un caluroso abrazo de agradecimiento por formar parte de esta gran familia chis que cada día crece más nos vemos el siguiente viernes de youtube adiós